Por supuesto, interesante la presentación que ha hecho la Secretaría de Hacienda hoy acá en el Consejo Deliberante, exponiendo una proyección de cuáles van a ser los números que el municipio va a manejar durante el año 2014, con algunos aspectos importantes que quiero mencionar, uno de ellos que no va a haber incremento impositivo de ningún tipo para este próximo año, es una decisión política del Intendente que así sea, hay una inversión también importantísima en obra pública, más de 127 millones de pesos en obra pública, con además la puesta en funcionamiento de lo que es la planta hormigonera, que son maquinarias de alto nivel realmente tecnológico que el municipio ha adquirido el año pasado, este año, perdón, que estamos transitando con una inversión importantísima y que va a permitir llevar la obra pública sobre todo a través de la pavimentación con mucha más agilidad y rapidez a los distintos barrios de la ciudad. Desde el Partido Obrero manifestaron que hay un aumento en la unidad tributaria de 3,90 a 4,20, ¿es así? No, según lo que por lo menos hasta ahora nos han transmitido, no hay ningún incremento ni de la unidad tributaria ni a nivel impositivo, por lo menos esa es la información que hasta este momento se nos ha transmitido. ¿Cuál es la sugerencia que se va a brindar? ¿Para el presupuesto? No, vamos a trabajar en estos días obviamente para fortalecer el análisis de cada uno de los rubros que se están planteando, evidentemente hay una conciencia de todos los sectores en el sentido de fortalecer la obra pública a nivel territorial, más que nada a nivel de barrios de nuestra ciudad, como también así las acciones sociales que el municipio desarrolla. Gracias. 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 Gracias.